Bienvenidos a un nuevo avance de café con aroma de mujer. Iván llama a su nuevo socio y le pregunta que cómo marcha todo en Café Sport. Él le dice que muy bien, que Gaviota y Sebastián firman los documentos sin leerlos, que todo les está saliendo muy bien. A Sebastián le dijan claro que Iván está haciendo malos negocios en la compañía y que esté pendiente de Pérez, el nuevo socio de Iván. Sebastián queda muy preocupado con esto que le acaban de informar. Lucrecia sucedió en una conversación con Lucía, donde Lucrecia le dice que no puede confiar en Gaviota porque le va a ir muy mal.